Tu precio pude haberlo pagado Sin tener que entregarte el corazón Tus encías pude haber saboreado No sabía que era romance de ocasión Malvada, mi alma has destrozado El amor que te di, por otro lo has cambiado Tu precio pude haberlo pagado Es demasiado tarde Muy caro lo has cobrado Música Malvada, mi alma has destrozado El amor que te di, por otro lo has cambiado Tu precio pude haberlo pagado Es demasiado tarde Muy caro lo has cobrado Música 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 Música